de este comité y de quienes no, de que la vía era una salida democrática para todo. Cualquier cosa que quisiéramos dividir, tenemos que dividir desde un centro electoral. Que todas esas aventuras fracasadas, hoy quedan sencillamente pulverizadas más que fracasadas. La confianza en la Asamblea Nacional hace que 153 venezolanos y venezolanas, de todas las regiones del país, o las distintas profesiones, hayan acudido a inscribirse a esta Asamblea Nacional, que es la que va a nombrar por segunda vez el Consejo Nacional Electoral. Esto que señala que cada una de las cosas que hemos venido planteando, que es el reencuentro en el centro electoral, sea una realidad. Es importante destacarle al país que todas y cada una de las decisiones las hemos sacado por realidad, después de mucha discusión. No hay que faltar tener que votar. Si no ha habido forma de que sea por consenso, se ha recurrido al diálogo, que es la única fórmula que tenemos los venezolanos para entendernos, y no por un tema de tratar por mayoría. El diálogo, el diálogo nos ha permitido que hoy estemos presentando al país un trabajo por unanimidad. Bien lo señalaba el presidente, el lunes se publica la lista de los 153 venezolanos, que se supera en más del 100% la confianza anterior, y que a partir del día martes, por cuatro días consecutivos, estaremos recibiendo a los venezolanos y venezolanas que se inscribieron para poder darle al país 5 rectores principales y 10 rectores suplentes que podrán regir el proceso electoral de los próximos años, y concretamente el más inmediato, el de presidente de la República el año que viene. Bueno, es la palabra del vicepresidente del Comisión Electoral por Prensa Sin Frontera, informal directamente al pueblo venezolano, nacional e internacional, que demostró que ya está conformado totalmente para dar rumbo al 2024. Reportario de Prensa Sin Frontera, por Comando Socialista, Pedro Camilo 200.